Andalucía Andalucía para mí, en mi casa, es cuando abro el balcón de la habitación de mi casa en Córdoba, el reflejo del río Guadalquivir en el techo de mi habitación para despertarme, un olor que es el del azahar, que además ahora mismo es bastante potente allí porque ahora es la feria, aunque suene mucho atópico, pero yo echo de menos ahora mismo esos olores, sabores y sobre todo a personas.